en esa zona. ¿Qué es cuando Chico Carolina Gonzalo no soñó con tener un auto? Como Jorge del Salto en Carrusel, ¿se acuerdan? Bueno, la marca Toyota ha hecho posible que este sueño pueda convertirse en realidad para los niños. Fíjense que presentó en la última edición del Salón de Jullete de Tokio dos modelos de automóviles creados para los más pequeñitos. Estos autos miden 2,7 metros de largo, cuentan con tres asientos y son eléctricos. Lo bueno, eso sí, es que estos asientos, los de atrás, pueden ir los padres mientras supervisan a sus hijos que pistean, ¿no es cierto?, por las calles. Los modelos están inspirados en autos de los años 50 y también deportivos todoterrenos, fíjense. Lo bueno es que también son desarmables y se les puede cambiar, por decirlo de alguna forma, la carcasa. Entonces, si uno se aburre del color... Son reversibles también. Exacto, se puede cambiar el color, si a uno le aburre cambia a otro y uno sienta ahí que tiene más de un auto, ¿no es cierto? Y me imagino que debe ser súper económico, precios módico. No se la... Bueno, Toyota lanzó estos modelos en Japón y anunció, ojo, que muy pronto serán comercializados en Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil, cerca de nosotros, por un equivalente de un millón y medio de pesos chilenos. Un poquito caro el juguete, pero si nos va a entretener a todos... Exactamente. Y bien, atención a las mujeres amantes de la aventura, porque seguir el ejemplo de estas esportistas puede convertirse en todo un desafío.